Bueno, un encuentro bastante amplio, temáticas diferentes, muy amplias, conociendo las idiosincrasias de nuestros pueblos, nuestras características, tenemos cosas muy comunes, vivimos en territorios áridos, la ciencia y la tecnología israelí nos están marcando caminos y en estos momentos se están trabajando, asesorando con el tema del uso controlado del agua, o sea que es bastante importante además de conocer las características de su estado, las características de sus universidades, la forma de vincularse, cómo trabajan, las transferencias tecnológicas que realizan, así que muy rica la conversación que hemos tenido con la señora embajadora. La agenda de hecho es una continuación de la visita del gobernador en Israel recién el mes pasado, que el tema fue el agua, pero aprovechamos que ya estoy llegando aquí para ampliar más que el agua, por ejemplo, esta visita, como bien dijo el rector, hablamos de muchas cosas de más, y siempre el objetivo de un embajador o una embajadora es a ver dónde podemos cooperar para que sea beneficio por los dos lados, al lado israelí y al lado argentino. Nuestro presidente, cuando estaban los gobernadores en Israel, había dicho, si juntamos Argentina e Israel, podemos dar comida a todo el mundo. Hicimos un abanico de posibilidades y ahora tenemos que ir concretándolas, abanico, como yo siempre digo, firmar un convenio es lindo, pero necesitamos concretizar la cosa, si firmamos y se queda como un FOTOP, no sirve. Así que estamos pensando en qué podemos concretizar este EUSANA, el primer paso que tenía que tener otros pasos. EUSANA, 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 E